Los árboles para interiores tienen el poder de cambiar completamente el tono de una habitación, y lo mejor de todo es que existen árboles hermosos que podemos tener en el interior del hogar. Un famoso estudio encontró que muchas especies de plantas pueden ayudar a limpiar el aire de tu hogar. Cualquiera que sea tu razón, si estás buscando cultivar un árbol de interior, te resultará útil conocer cuáles son los que más valen la pena. Te invitamos a conocer los 10 árboles que debes considerar crecer dentro de tu hogar, ya que no tendrás problemas para que se puedan desarrollar y serán una bendición para tu ambiente. Si te gusta mi video, dale like y suscríbete gratis a mi canal. ¡Comenzamos ya! Las palmeras de salón se ven increíbles dentro de la casa. Sin embargo, pueden ser un objetivo para los ácaros. Algunos coleccionistas de plantas no las conservan por este motivo. O si lo hacen, las mantienen lejos del resto de su colección de plantas de interior. La palmera de salón es de poca luz y riego esporádico. Además, no son tóxicas para las mascotas. El follaje de esta planta es maravilloso. Puede dar una sensación de selva y tropical. Sin embargo, una cosa a tener en cuenta es que esta planta es tóxica si se ingiere, así que manténla fuera del alcance de los niños y las mascotas. Pueden crecer hasta alcanzar un metro y medio y puedes hacerlas crecer poniendo cualquier tallo grueso en agua. Son plantas clásicas y han existido en el diseño de salas de estar durante décadas. Una cosa que debes tener en cuenta en cuanto a los ficus es que no les gusta que los muevan y dejan caer fácilmente sus hojas. No les gustan los cambios con la temperatura o la luz. Una vez que tengas un buen lugar para ellos, déjalos allí. La yuca es nativa del desierto y tiene hojas puntiagudas. Puedes despreocuparte en cuanto a su cuidado siempre que reciba la mayor cantidad de sol posible. Es muy resistente a la sequía y la puedes regar esporádicamente. Esta planta es de los humedales de América del Sur. Puedes regar el castaño de Guayana en exceso siempre que haya un buen drenaje y no se dañe. Les gusta la luz brillante y crecen mejor si se plantan en suelo en vez de ponerlos a crecer en agua. Puede crecer hasta 2.5 metros de alto dentro de tu hogar siempre que tengas suficiente luz. No la riegues demasiado. Esto puede causar pudrición y pérdida de hojas. Los árboles jóvenes tienen un follaje denso, pero esto cambia a medida que envejecen y se empiezan a parecer más a un árbol. Esta planta necesita luz brillante pero indirecta. Una ventana orientada al este será el mejor lugar para esto. Riégala cuando el suelo esté seco. Una manera de determinar esto es metiendo el dedo en la tierra hasta tu primer nudillo. El árbol del caucho es hermoso y da una sensación selvática. Puedes elegir más de una variedad, como la versión tricolor. Ponlo bajo luz brillante indirecta y riégalo cada semana, pero no dejes que se empape. Este árbol puede sobrevivir dentro todo el año y sin tener que sacarlo durante el verano. Los naranjos enanos producen pequeñas frutas agrias, pero tienen flores blancas fragantes. Tu casa olerá increíble cuando esté floreciendo. El árbol de jade es pequeño al principio, pero con el tiempo formarán tallos gruesos. Pueden crecer hasta casi un metro de altura, pero solo si los podas bien. Debes plantarlo en una mezcla que pueda drenar muy bien y darle condiciones que sean secas y cálidas. Para este árbol el suelo debe estar húmedo pero no empapado. Si las hojas se marchitan, significa que necesita más agua de la que le estás dando. Espero que te gusten estas opciones y las cultives en tu hogar. Suscríbete a mi canal y descubre con Ramón muchas ideas más. Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver el video.